La guitarra solo fue una excusa La guitarra solo fue una excusa La guitarra solo fue una excusa La guitarra solo fue una mentira Y la vida no puede ser Una mariposa de color de rosa 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 Todo su pecado tocar la guitarra Lo siento señorita Uribe Ibarra No puedo dejar mi pasión No te sientas que es una traición Yo puedo vivir en Francia Uribe Ibarra Yo puedo vivir en Australia Uribe Ibarra Yo puedo vivir en Argentina Y cantaré a las estrellas La guitarra solo fue una excusa 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 La guitarra solo fue una mentira Y la vida no puede ser Una mariposa de color de rosa 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 No me di cuenta, no quise hacerlo Todos sabían lo que iba a aprenderlo Aunque me contaron de su mal manera La quise con todo mi alma, no modo Tenía la opción vivir con buen consejo Negar mis amigos y vivir de penejo Yo escogí vivir en sueños dorados Más que pendejo soy ciego sin palo Más caras son pares con desverdades Que veían la suya, que grandes sus males Una mariposa de color de rosa 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 Una mariposa se pintó de color de rosa Una mariposa se pintó de color de rosa Una mariposa se pintó Una mariposa se pintó de color de rosa